¡Sentaos, mi rey! Le dije al joven Federico Roger cuando vino al jardín. Es hora de estudiar. Seguro que los tutores alemanes os han hablado de las hazañas de vuestro abuelo teutónico. ¡Sea la historia de memoria! Respondió Ufano el niño rey. Sin duda, le dije guiñándole el ojo, pero os hablaré de la otra parte de vuestra familia, pues ante todo sois hijo de Sicilia. ¡Ah, querida Sicilia! Un reino como ningún otro, donde tres pueblos se fusionaron bajo el sol del sur y formaron la joya que se encuentra entre Oriente y Occidente. Todo fue posible gracias al lado normando de vuestra familia. Normandía era una tierra fría y septentrional de acero y caballería, pero también el hogar de los hijos de varones de poca importancia, de hombres que aspiraban a una grandeza que excedía las limitaciones de su nacimiento y condición social. Esta historia, tu historia, comienza con el hermano de tu bisabuelo, Roberto de Odvil, un hombre de inmensa estatura, con pelo claro, hombros anchos y ojos de los que prácticamente prendían chispas. Roberto tenía motivación y poseía esa confianza incorregible que desvanece cualquier duda y permite que la ambición siga el ritmo de la imaginación. Era más astuto que cualquier enemigo al que se enfrentase e intentaba aprovechar cualquier ventaja. Ganar por cualquier medio y librarse de las ataduras de hombres inferiores. Hablas de él como si fuese un gran hombre, pero ¿qué hizo? Preguntó el niño rey con ojos rebosantes de entusiasmo infantil. Le contesté, Roberto fue el primero en unir a todos los normandos italianos bajo un solo gobernante, pero sus orígenes fueron muy humildes. Vino desde Normandía con apenas 30 seguidores y buscó la fortuna en Italia. Esta tierra que tantas veces recompensa a aquellos con la audacia y el talento para apoderarse de ella. No estás en Normandía, Roberto. Aquí dicto las normas yo. Abandona Italia. Antes de que os cuelgue de este motor. A ti y a tu banda de ladrones. No he venido desde Normandía para esto. Si no me das las tierras que me merezco, yo mismo me haré con ellas. Mi hermano es un nefco. No volveremos a Normandía con las manos vacías. Los varones normandos no sospechan aún de mí. Puedo aprovecharme de la situación. ¡Venid, normandos! ¡Venid, normandos! ¡Venid, normandos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Shh! 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 ¡Sí! ¡Fronta! ¡Saluta! ¡Va bien! ¡Tacchiali! 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 ¡Pes! ¡Susupo! ¡Comandos! ¡Cesco! ¡Susupo! ¡Susupo! ¡Pronto! ¡Immediatamente! ¡Voratoria! ¡No, no! ¡Me lo vacio! ¡A vostro servizio! ¡Susupo! ¡Comandos! ¡Comandos! ¡Susupo! ¡Susupo! ¡Varatoria! ¡Susupo! 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 ¡Suscríbete! ¡Moratori! ¡Moratori! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ordini! ¡Moratori! ¡Pronto! ¡Moratori! 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 ¡Verdad! ¡Moradores! Nuestro líder está en peligro, ¡protegedlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbete! 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 ¡A vuestro servicio! Señor Roberto, hemos oído hablar de sus hazañas y deseamos servirles. Comandi Sese Pronto, sogno Sì, signore Lo capivo A vostro servizio Sì, signore Comandi Pronto, stacchi a linea Immediatamente Muraturi Muraturi, muraturi Salutà, muraturi Pronto, su, manuvali Sì Sese, manuvali Oh no, ma è rumaturi Ordini Muraturi Muraturi Sese Tacchi a linea Tutti Tutti Sese 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros ¡Nos invitamos! Nosotras ¡Nos soñen consumen! potential para las capriciones ¡Nos premios! ¡Nos anglosos un Linux ¡elyiga! ¡ją pronto! ¡Este es el fin de voz Venlo. Venlo. Comando. C'está yo, sé. Súmpodo. Súmpodo. Venlo. A posto de la fecha. Súmpodo. Sé. C'está yo, sé. A servizio voy. No, no, me lo vado. Súmpodo. No, no, me lo vado. No, no, me lo vado. Súmpodo. Súmpodo. No, no, me lo vado. No, no, me lo vado. No, me lo vado. Súmpodo. Pronto. Súmpodo. Sí, pegle y una. Justo. Roberto, querido hermano En la corte del duque Guillermo dicen que te has enfrentado a gigantes y dragones Te llaman Giscardo, el astuto zorro Tenía que venir a verlo por mí mismo No te creas todos los cuentos de la corte de un duque bastardo, hermano Sí, sí, moratúreo Las cosas están cambiando en Normandía, Roberto El duque Guillermo planea conquistar Inglaterra Pero prefiero luchar con mi hermano aquí en Italia Pronto, Sonia Ordini immediatamente Moratúreo Pronto, Sonia Moratúreo Ascensio, moratúreo Sì Sí Comando Súmpo Comando Súmpo Comando Comando Súmpo Comando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Orden Saludando Immediatamente Si, subodo Vero Si, minaturi Taglia legna Si, si Giusto Curaturi Si 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 Pronto Muraturi Si Muraturi Si Muraturi Si 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 Pronto Minaturi Saludamo 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 Oratore Comandi Comandi Orden Va bene Giusto Immediatamente Saludamo Muraturi 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 Ordeni Va bene Muraturi A vostro servizio Si 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 Signore Lo fatti Lo capendo Si Signore Lo capendo Comandi A vostro servizio Si Lo fatti Si Lo capendo A vostro servizio ¡Mán, sí, señor! ¡A vuestro servicio! ¡Lo ha hecho! ¡Sí, señor! ¡Sí, lo capí! ¡Mán! 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 ¡Gracias, señor! ¡A vuestro servicio! ¡Sí, señor! ¡Vamos, ¡no! ¡Mán! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Fas. Si. Fas. Va a estar. Va a estar. Si. Fas. Voy a estar. Si. Fas. A vuestro servicio. Si. علam crianças. Voy a estar. Voy a estar adoptado. Voy a estar. A vuestro servicio Si, atacar A vuestro servicio Atacar Si, atacar Si, a vuestro servicio Atacar Atacar A vuestro servicio Atacar Atacar Si, atacar Atacar Si, atacar 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 El poder de Salerno se encuentra debilitado, pero los lombardos siguen rebelándose. Tomaré como esposa a la princesa Sikel Gaita, y el pueblo se doblegará a mi voluntad. El poder de Salerno se está bien. Señor Roberto, hemos oído hablar de sus hazañas y deseamos servirle. El poder de Salerno se está bien. 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 ¡Nuestro líder está en peligro! ¡Protegedlo! ¡A vuestro servicio! ¡Prontas! ¡Inmediatamente! ¡Saludamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Promantos! ¡A vuestro servicio! ¡Sí, señor! ¡Prontas! ¡Ostos! ¡Sí! ¡Promantos! ¡Promantos! ¡Manuvar! ¡Sí, sí! ¡Va bien! ¡Muratores! ¡Ordini! ¡Sí! ¡Avanta! ¡A vostro servicio! ¡Sí! ¡Capé! ¡Sí! ¡A vostro servicio! ¡Lo faccio! ¡A vostro servicio! ¡Capé! ¡Prontas! ¡Cesse! ¡Inmediatamente! ¡Saludamos! ¡Cantadino! ¡Ordini! ¡Pronto, contadino! ¡Saludamos! ¡Det! ¡No, no! ¡No, sí, no! ¡No,ados! ¡No, acc useful! sí ok a los 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 ¡Sí! ¡Gamé! ¡Sí! ¡Taggialiña! ¡A postros, señor! ¡No, no, no, no! ¡Lo capiamo! ¡Sí! ¡Gamme a te! ¡Ataccari! ¡A postros servizios! ¡Lo ha fatto, capiamo! ¡Sí! ¡Lo ha fatto! ¡Atacamo! ¡A postros servizios! ¡Gamme a te! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saquearemos y mataremos! ¡Labraremos nuestro nombre en esta tierra como nuestros ancestros en Normandía! ¡Acompáñadme! ¡Yo os conduciré a la grandeza! Los italianos llamaron a Roberto Giscardo, el astuto zorro. En unas pocas décadas, el sur de Italia había caído rendido a sus pies, pero su imaginación y su astucia lo llevarían hacia nuevas conquistas, más allá del horizonte. ¿A dónde fue después? Preguntó el niño rey con impaciencia. Esa es una historia para mañana. Ni siquiera un rey puede aprenderse toda la historia en un solo día. Me quedé en el jardín con una sonrisa dibujada en el rostro, mientras el joven Federico Roger se apresuraba a salir. Ya podía atisbar en él la sombra de sus antepasados. Tal vez, algún día, este chico los eclipsaría a todos.